Para entenderse es bueno poner las cartas sobre la mesa Al relacionarse con sinceridad ya no habrá malas sorpresas Yo te muestro mis principios, luego tú decidirás Si coinciden con los tuyos yo te brindo mi amistad Si tienes palabra y tienes honor, si sabes pagar tus deudas Si sientes respeto hacia los demás y si cumples tus promesas Si eres de las personas que ponen buena voluntad Envendando sus errores mi amistad te ganarás Tienes un amigo en mí, yo veré un amigo en ti Tienes un amigo en mí, yo veré un amigo en ti Siempre nuestros miedos nos hacen caer en prejuicios y referos Pero no me importa si eres de aquí o si eres extranjero No me importará tu origen, ni el color de tu piel Aunque religión profeses, mi amistad te brindaré Tienes un amigo en mí, yo veré un amigo en ti Tienes un amigo en mí, yo veré un amigo en ti Tienes un amigo en mí, yo veré un amigo en ti Tienes un amigo en ti Tienes un amigo en ti, si Tienes un amigo en ti, si ¡Suscríbete al canal! ¡Hey! ¡Suscríbete! 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 Gran pico de oro Ya nos conocemos Tuyo es el cielo Y mi hora de infierno Y cuando hallamos De ir al otro barrio Me ennebraré No tenerte allí De compañero No tenerte allí De compañero Como en hierro frío Sería machacar Pues ya estoy de vuelta De ti no me fío No me engañarás Vuelta estoy de vuelta Gran pico de oro Ya nos conocemos Tuyo es el cielo Y mío es el infierno Y cuando hallamos De ir al otro barrio Me ennebraré No tenerte allí De compañero No tenerte allí De compañero Como en hierro frío Sería machacar Hoy ya estoy de vuelta Hoy ya estoy de vuelta De ti no me fío No me engañarás Hoy ya estoy de vuelta Estoy de vuelta Estoy de vuelta No te burdens No teалы No me engañarás No te No te No me engañarás Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si quieres hacerme sufrir, mostrarte así resulta muy cruel, pues tu visión me hace enloquecer. Gracias por ver el video. Me estoy abrazando y no aguanto este calor, te estoy deseando con frenética pasión. En mí se está formando un volcán de erupción y me está quemando al fuego en mi corazón. Me estoy abrazando. Soñando estoy un cuento medieval y tú, princesa, a la que salvar. Y cuando el dragón consigo matar, entrando en ti encuentro el trial. Pero va cambiando ese sueño tentador y me va transformando mi deseo en el dragón. Y te voy devorando con frenética pasión. Me estoy abrazando, fuego en mi corazón. Sé que en este sueño mi cuerpo arderá. Y si no despierto, sé que en su vida... Me estoy abrazando... 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 Sé que en este sueño mi cuerpo arderá Y si no despierto, sé consumirá Me estoy abrazando 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 Yo creí tener buena educación, que era un ser civilizado Hasta que caí presa de tu amor y quedé esclavizado Siempre desprefie a los tipos que eran super posesivos Pero ese mal reconozco Creo que yo también he sucumbido Eres mi tesoro y te veo como en el Señor de los años Puestos a elegir en vez de ser Frodo En golubre convertido Y yo sé que no está bien Veloso estoy De todo lo que toque tu piel Siempre para mí Tan solo te quisiera tener Hubo un tiempo que yo era un tipo infiel Hasta que te he conocido Veloso No sé que me das No sé que me das Que me ha hecho cambiar Y me con otras no configo Y si solo un día Yo verte no puedo Yo verte no puedo Ya estoy desesperado Comparado a mí El teloso Telo Era un aficionado Y yo sé que no está bien Veloso estoy De todo lo que toque tu piel Siempre para mí Tan solo te quisiera tener Yo ser un celoso Yo ser un celoso no creí Hasta el día que te conocí Celoso 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 estoy Celoso 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 estoy Celoso 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 estoy Celoso 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 estoy Deloso estoy, de todo lo que toco en tu piel, siempre para mí, tan solo te quisiera tener. Deloso estoy, de todo lo que toco en tu piel, siempre para mí, tan solo te quisiera tener. Deloso estoy, de todo lo que toco en tu piel, siempre para mí, tan solo te quisiera tener. Música En este mundo depredador, no quiso ser presa ni cazador, y en un momento de inspiración, quiso tomar la decisión. Una mañana, yendo a trabajar, su gran limusina mandó parar. De su buen chofer, se despidió, y caminando entre la gente, se alejó. Por un gran parque, se le vio vagar, una nueva vida, iba a empezar. Su DNI, se puso a quemar, borrando su vieja identidad. A un vagabundo, dio su reloj, un roles de oro de un pastón. Y a otro colega, le regaló, su lujoso portafolio de Louis Vuitton. Homeless, desde ahora vivirá. Homeless, como un sin techón. Homeless, para él su libertad. Homeless, no tiene presión. Yeah, yeah, yeah. Good morning, economic news of the day. The economy of the 79s in the Eurozone is the first quarter of the year was first of the forecast. United States, Wall Street's number are worse than expected. Joe Johnson, Nassau, over 8, e-book, e-book, inflación, depración, Wall Street, Nasdaq, Consejo de Ministros, balanza anual, tres vaipas, un infarto, estuviste a punto, chaval. En Somosaguas quedó su mansión, y ahora duerme bajo un cartón. De gran accionista de Iberdrola, ahora está vendiendo brazo a Rola. Homeless, desde ahora vivirá. Homeless, como un sin techón. Homeless, para él su libertad. Homeless, no tiene presión. Homeless, nunca volverá a jugar. Homeless, ese es un videojuego. No, no, no. Homeless, desde ahora vivirá. Homeless, como un sin techón. Homeless, para él su libertad. Homeless, no tiene presión. Homeless, políticos vaqueros. Homeless, políticos vaqueros. Homeless, no llevan joven reses. Homeless, al mandador. Homeless, maldito dinero. Homeless, cáncer de la humanidad. Homeless, homeless. Homeless, cáncer de la humanidad. 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 No quiero ser abono para la negra flor de la locura No quiero echar raíces en una sepultura No quiero estar en medio de risas y de llanto No quiero recordar haber amado tanto Haber amado tanto Solo en un rincón de mi habitación Sintiendo el dolor y aún sin el valor de mirarme al espejo Tan cerca está el invierno y nada hay para hacer juego Soy ave solitaria en un oscuro cielo Sin saber dónde voy Si joven o viejo soy Si cuerdo o si loco estoy Pero sé que hay amargura en mi voz Y en mi guitarra silencio Palacios de cartón Estrellas de papel Decorados que barren viento No sé si alguna vez Podré yo arrancar Las agujas que aún Se clavan en mis recuerdos No quiero estar en una sepultura Cura sepultura Cura sepultura Cura sepultura Cura sepultura Cura sepultura Amores suenan en mí En mi cabeza voy flotando la oscuridad Y la serpiente de luz se acerca Yo sé bien que me alcanzará Sobre mi pecho quiere anidar Sus ojos de fuego, terror me dan Hay gritos de guerra, atmósfera hostil El apocalipsis viene hacia mí La danza sacada vuelve a resurgir El dedo de Dios, apúntate aquí Y ya se está Se está haciendo perre De mi prisión Te tengo que escaparme Quizá mi vida anterior Fui ciego O tal vez yo no quise ver Que una esmeralda cayó Del cielo Era el ojo de Lucifer Aún llevo en mi mente El miedo a saber Y en el laberinto Poderme perder Poderme perder Se está haciendo tarde Para decidir Cuál de los caminos Sabré de seguir Hace largo tiempo Puedo percibir Que en cualquier momento Mi tren va a partir ¡Lleva a partir! Y ya se está Se está haciendo perre De mi prisión Desde que hay que escaparme ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡O, oh, oh! ¡Oh, oh! Y ya se está, se está haciendo pebre De mi prisión, de te que escaparte Y ya se está, se está haciendo pebre De mi prisión, de te que escaparte Se está haciendo pebre De mi prisión, de te que escaparte Un corazón rico y sobrealimentado Y otro hambriento y desangrado América, piel morena, río de llanto, Amazonas Quien pudiera cruzar esa frontera Río grande, petrodolar América, bosque de rascacielos Cemento, cristal y acero Tesoro tan codiciado Verde esmeralda y por ambición Desforestado América, donde puedes alcanzar la luna O al doblar la esquina en una noche oscura Encontrar la muerte o la fortuna América América Amé pobre Dos destinos, dos dolores Y a pesar de los hombres Un milagro donde convive el Dios Y el diablo América 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 rocosas, sierras América Ángeles Águilas en sus banderas Águilas en sus banderas Cóndores sobre sus valles América de dictadores Autores de Ríos de Sangre América de hombres buenos De valentía y de coraje América de vellos sueños y de crudas realidades América que nos condene O América que nos salve América América, América pobre Dos destinos, dos colores Y a pesar de los hombres Un milagro donde convive el Dios Y el diablo América 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 Venga usted, doctor Freud Sicoanalíceme Hoy aquí en el diván Mi vida le contaré Yo nací en Madrid La década después De que una guerra civil España empiece a arder Las perdos que hubo de sufrir La gente quería olvidar, para ello un remedio eficaz fue cantar Toda mi generación vivió la represión y sintió lo que es sufrir, censura y frustración No somos Europa, que en 20 años, aquí lo mejor es ser tonero, digo Hasta que un día al fin, llegó la liberación Del norte sopló un huracán, su nombre era rogarrol y el viento mi alma flotó, Dr. Freud Ay, 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 que lío se formó La cobra iba en la sangre, el rock en el corazón Ay, ay, madre, que lío se formó El sur vivía una paloma, del norte llevo un alcohol Y así fue que descubrí mi gran vocación Y que pude convertir en mi profesión Mi padre me decía, búscate un trabajo, queja la guitarra, córtate el pelo Pero es muy difícil lo amar Aún otro que descubrió Lo que se siente al galopar En mi verdad Ay, 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 la marca llevo yo De la cobra en la sangre, del rock en el corazón Ay, ay, qué contradicción El sur me dio una paloma El norte me dio un halcón Y así fue que descubrí el corazón ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué contradicción! El sur me dio una paloma, el norte me dio un halcón ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué contradicción! Pues amo a Sevilla, pero adoro Nueva York Diez años muy paciente fui y los tuve que sufrir Sabían que pobre nací y me siguieron pedigrí ¡Qué duro fue tener que hacer con ellos una sociedad! Pues yo no lo pasé tan mal en el servicio militar Porque su mentalidad es la de un talibán ¡Yeah! ¡Yeah! Quisieron una secta hacer en vez de una hermandad Yo no me quise someter a su santa voluntad ¡Qué duro fue tener que hacer con ellos! ¡Qué duro fue tener que hacer con ellos! ¡No! 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 Sí, porque su mentalidad es la de un talibán Por juntar a los demás, no los pude soportar ¡No! 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 Me causa tanta frustración, pues no termino de aprender Después de todo mi lección Son tantos años ya que debiera distinguir La realidad de la absurda ficción Que este mundo cruel me ofrece Con su gran conspiración Nacemos sin saber por qué La muerte siempre está al final Cada segundo que se fue Es tiempo que no volverá Cada uno de nosotros es Un instante que vivir Una escala que es su vida Alternando votar y sufrir Vamos buscando amor, paz y seguridad Como niños perdidos que lloran en la oscuridad Bien en la religión o en el mundo material O contándole al psiquiatra nuestra vida en un diván Es la esclavitud Es la esclavitud de sobrevivir Como ovejas asustadas que añoran su redil Ignorando que todo es ilusión Y no necesitamos ningún pastor Vemos que el poder siempre funciona igual Mafias y corrupción, sucia impunidad Gotas de ira que colmando el vaso van Y las aguas de los ríos rojas bajarán Es la esclavitud de sobrevivir Esperando que alguien haga por ti La revolución que te pueda dar La libertad que solo tú debes encontrar Cometemos el error de culpar al mundo exterior Sin querer reconocer las miserias de nuestro corazón Envidia, celos y crueldad Ignorancia y vanidad Son los venenos Que enpozoñan nuestras vidas La auténtica revolución Será aquella en la que Derrocaremos A los tiranos De nuestro corazón Oh 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 Esta es claritud Tengo sobrevivir esperando que alguien haga por mí La revolución que te pueda dar la libertad que solo tú Debes encontrar y parando que todo es ilusión y no necesitamos ningún pastor Ningún pastor Si quieres la revolución, comiénzala por tu interior Camino por la calle oscura Atrás dejo un garito con su luz de neón Un gato negro se me cruza y una sombra en un rincón Duerme bajo un cartón Cansado de arrastrar mis dudas Hoy por mis venas fluye un río de alcohol Contenedores de basura Pienso cuando limpiaré La que llevo en mi interior Oh, 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 oh Porque es mi mente un bosque ardiendo Con llamaronas de rencor Tampones de guerra, punto yendo Son los fuertes latidos de mi corazón Se han saturado mis oídos, cansados de escuchar la misma canción Haciendo pruebas de mí mismo en el karaoke absurdo de mi autocompasión Tantas veces yo me clavo en mi desesperación El aguijón emplenado de mi enfurecido escorpión Son fras que me siguen sin dejarme descansar Como zombies, zombies negros pensamientos No lo puedo evitar, es una pesadilla Yo quiero descansar Es como un mal sueño, el que quieres despertar Oh, oh Oh, oh Son fras que me siguen sin dejarme descansar Como zombies, zombies negros pensamientos No lo puedo evitar, es una pesadilla Yo quiero descansar Es como un mal sueño, el que quieres despertar ¿Cuántas veces yo me arraste a mis horas? ¿Cuántas veces yo te pude ignorar y no te acompañé cuando estaba sola Y no estuve cuando pude estar? Y no estuve cuando debí estar ¿Cuántas veces yo me arraste a mi desesperación? ¿Cuántas veces aguantaste mi mal genio? Y me consolaste en mi depresión ¿Cuántas veces ahuyentaste tú mis miedos? Y sentí siempre tu protección ¿Cuántas veces me diste tu amor? ¿Cuántas veces me diste tu amor? Media vida juntos Y aún no creo merecerte No, no Solo el cielo sabe Lo mucho que lo mucho que te debo yo Y te lo digo desde el corazón Te lo digo desde el corazón ¿Cuántas veces me diste tu amor? ¿Cuántas veces me diste tu amor? Ahora sé por qué Nuestros caminos se cruzaron El destino quiso Que tuviera que aprender de ti Aprender lo que es la integridad Aprender lo que es la lealtad Al desdén de volver amor A la ofensa de volver perdón Aprender lo que es la integridad 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 Media vida juntos y aún no creo merecerte Y otra media vida estaré pidiéndote perdón Por mis torpezas y mi obcecación Por mis errores en nuestra relación Te lo digo con el corazón Por las veces que me diste tu amor Te lo digo con el corazón Sopla el viento frío de la soledad Tras de mi ventana va empañándose el cristal Árboles y hojas, cristal de otoñal Ramas que al cielo parecen implorar Por la inmensa estepa Lobo sin pareja Pescador sin caña Cazador sin presa Escalador sin cuerda Sopla el viento frío de la soledad Qué largo camino he de caminar Aunque la fatiga me haga fraquear Hasta el horizonte te no quiero llegar Oh, 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 oh Ah, 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 ah Pronto va a llover, parques solitarios donde empieza a oscurecer Estatuas desnudas que aún esperan ver, con sus ojos ciegos el amanecer Por la inmensa estepa, lobo sin pareja, pescador sin caña, cazador sin presa Escalador sin cuerda, sopla el viento frío de la soledad Que largo camino e caminará, porque la fatiga mi agaflacheá Hasta el horizonte de la noche herida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como un camión por la carretera, como un camión por la vida Si voy yo, ignoro el fin de esta carrera, pero yo ruedo, no hay otra opción Mi combustible es la esperanza, mi lubricante, el buen humor La confianza es mi volante y la precaución, mis frenos son Alguna vez, por ir deprisa, ya me cayó, más de una sanción Y por pasar, en la autopista, sobre el mismo bache, se torció mi dirección Entre dos siglos, engordando, mis viejas ruedas, se empiezan a gastar Todo mi chasis, todo mi chasis, se está oxidando Y el retrovisor, se comienza a empañar Tantos paisajes, en mi memoria, hacen la historia, de esta canción Comedia y drama, olvido y fama, lleva en su carga, este viejo camión Oh, 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 oh Que se entiende, mi papá, lleva en su slit Tantos paisajes en mi memoria, hacen la historia de esta canción Comedia y drama, olvido y fama, llevan su carga este viejo camión Hoy mi destino ya está más cerca, es agridulce la sensación Pues yo ignoro, lo que me espera, cuando la vida me indica esto Cuando la vida me indica esto Juntos tiramos los dados, juntos quisimos jugar Cuando el viento de buena fortuna comenzó a soplar Juntos movimos las fichas, en una sola partida Ese extraño juego de la hoca, que es esta vida Juntos jóvenes ingenuos, saltando seguros, de casilla en casilla Juntos deprisa, deprisa, nos divertía escuchar El eco de nuestras risas Poco a poco recorrimos, ese juego en espiral Sin saber que en el camino, toparíamos Con el bien y con el mal Con mi dado caí en el puente Y lo vi, ya el caté de ganar Mas la corriente, otro lejano puente Puedo arrastrar Tú caíste en la posada En una mala jugada Y tuviste que pasar Varios años sin dudar Después yo caí en el pozo Después yo caí en el pozo Profundo, frío y tenebroso Tan fuerte de mí y gritar Que las gaviotas en el mar Dejaron de gratar Y del cinco al caberito Tu dado fue a parar Y allí encontraste un decorado Que creíste, Shangri-La Te mostraba unas montanas Con las nieves de un glaciar Y una voz triste en el viento Parecía susurrar De boca a boca Y un tiro porque me toca Si pruebas esta felicidad Te deja amar un sabor de boca De boca a boca Y un tiro porque me toca Si pruebas esta felicidad Te deja amar un sabor de boca De boca a boca Y un tiro porque te toca Esta falsa felicidad Te lleva siempre a la derrota Y así de disparo en disparo Fuiste inhalando De la muerte Su blanco sudario Y ahora que ya te has ido Para no volver jamás Me duele no haberte dicho Que como buen amigo Siempre te he querido Poco a poco recorrimos Ese juego en espiral Ese juego en espiral Sin saber que en el camino Toparíamos con el bien Y con el mal De boca a boca Y un tiro porque te toca Si pruebas esta felicidad Te deja amar un sabor de boca Te deja amar un sabor de boca De boca a boca Y un tiro porque te toca Esta falsa felicidad Te lleva siempre a la derrota lumin curvedo Un saludo Y un tiro porque te toca Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Los barrotes, vuestra música fundió Fuisteis mi revolución El poder se asustó Vuestra fuerza hizo temblar Sus vanos templos de cartón Vuestra magia fue capaz de mostrar un cielo azul con diamantes Y lo que debe suceder me sucedió a mi un día Y aquel día a vuestro cruz se unió Mi pobre y solitario corazón ¡Suscríbete! 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 Y me pregunto qué canciones compondréis Y dentro de mi corazón Un dios hindú está tocando ¡Suscríbete! 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 Y no, pobre yo nací, lo tengo que advertir Tuve que trabajar para ganarme el pan La empresa era estatal, yo lo pasé fatal Pero al fin conseguí, escaparme de allí Músico quise ser, músico me quedé Y si alguien lo ve fácil, que venga a ver Pobre yo nací, lo tengo que advertir 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 ¡Ah! Si dejas de ensayar, es para viajar Nunca puedes saber, si habrá para comer Me canso de luchar, debo continuar Váyale, que encuentre el fin, razón para vivir Y solo tengo algo muy claro, pobre nací Oh, yeah, yeah, yeah Si me pierdo por ahí, no me busquéis en España Que aquí pasó la guadaña, un siniestro cegador Y cegó las esperanzas, y marchitó nuestra ilusión Levantando las fronteras, del odio y la desunión Si me pierdo por ahí, buscadme en algún país Que no se odie a sí mismo, y no esté siempre en guerra civil Si me pierdo por ahí, andaré más bien por el norte Buscando un nuevo horizonte, donde poder sobrevivir Buscadme por ahí, buscadme en algún lugarito de Nashville En fin, me hallaréis Me hallaréis, tocando country Y sintiéndome el jardín Siempre fue uno de mis sueños Siempre fue uno de mis sueños Vivir ese ambiente sureño Con mi sombrero y mi pistola Y bailando en el salón Con mi pelirroja de tona Si me pierdo por ahí Se me pierdo por ahí Oía un cuento de pequeño Que hablaba de dos conejos Que eran perseguidos por perros Y se ponían a discutir Si eran galgos o podencos En vez de poner tierra por medio Mientras tanto al acecho Lentamente se iba acercando el cazador Buscadme por Tennessee En algún lugarito de Nashville Me hallaréis, tocando country Y sintiéndome salir Siempre fue uno de mis sueños Vivir ese ambiente sureño Con mi sombrero y mi pistola Y bailando en el salón Con mi pelirroja de tona Si me pierdo por ahí Si me pierdo por ahí Si me pierdo por ahí No me busques en España Si me pierdo por ahí No me busques en España 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 Oh, and the towns left behind While I wondered where you'll be tonight Oh, I love to rock, it makes me shake Like a volcano on stage Streaming out the fruit of light as wet Surrounded by the mighty snow I tried to find you in the crowd Because I know that you are always there And my home, once again Could be anywhere, anyplace Oh, and the towns left behind While I wondered where you'll be tonight Oh, you'll go down to the kingdom of darkness You're still searching for the stairway to heaven Tell me if you have somebody that would wait for you Oh, if it's only when you're so lonely Your hero says and look at you Silently from the wall Oh, and the towns left behind ¡Suscríbete! 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 I stand up, I stand up through the end I stand up, I stand up through the end I stand up through the end Una vez soñé que era un pequeño Madelman Con su capita de Superman Y con la S de ser humano En el pecho tatuado Una vez soñé que era amigo de Kencon A quien yo daba la razón Por aplastar a ese odioso avión Como si fuera un simple moscardón Soñé ser vantada de labiotas Volando libre sobre las costas De un misterioso mar Soñé ser perro golfo y trotamundos Experto en amores perrunos Escapando siempre del hogar Una vez soñé Una vez soñé Que visitaba el castor simpático Que buceando en su mundo acuático Se construía un hermoso hogar Soñé ser un héroe tan pequeñito Luchando en su mundo infinito Luchando en este mundo infinito Que es el cuento de nunca acabar Una vez soñé 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 Casi despierto Casi despierto Que vuelvo a mi barrio A través del tiempo En la ciudad En la ciudad Ya está amaneciendo Y las farolas Aún siguen luciendo Y las farolas Ya tiene abierto Mi kiosquero Y riegan las calles Los barrenderos Los barrenderos Oh, 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 oh Viejo barrio Barrio Donde viví Y fui tan feliz Aunque no tuviese un duro Oh, 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 oh Tenía la fuerza De mi juventud Y allí aprendí a vivir sin miedo al futuro Viejo barrio Viejo barrio Llego a mi casa tras un concierto Con mi guitarra cansado y contento Veo a mi chica aún está durmiendo Y la despierto con miles de besos Ella me abraza echado de menos Y nos fundimos con ardiente deseo Viejo barrio En mi corazón Te recordaré siempre con gran ternura Viejo barrio El tiempo pasa Y te vas haciendo Sin darte cuenta Poco a poco más viejo Como una vela Se van consumiendo En tu memoria Muchos recuerdos Pero hay algunos Imperecederos Tanto que a veces Los sueños despiertos El pasado Nunca fue mejor Pero por ti Eso yo lo pondría en duda Viejo barrio Viejo barrio Viejo barrio No Gomelo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.